Hola Cookies, yo soy Eva González y hoy os voy a enseñar mi vestidor barra habitación barra tocador Pues bueno, hace unos días no subí vídeo, os había comentado por aquí, por la comunidad y por Instagram que no iba a hacer vídeo porque iba a hacer algunos cambios en el vestidor, en la habitación que tengo yo destinada para la ropa y el maquillaje y al final me tiré todo el día, desde por la mañana hasta por la noche ahí metida, limpiando, reorganizando, aunque bueno, he de decir que yo suelo reorganizar y que lo que vais a ver hoy, posiblemente dentro de un mes, dos meses, tres meses, un año, vuelva a cambiar porque estoy en cambio continuo. Los cambios fundamentales fueron cambiar todas las cajas que tengo en el armario que eran de cartón, que eso tiene tinta y me estaba dejando los armarios negros, además de romperse por otras un poquito más estables y un poquito más fuertes, que son de cartón con tela no llegan a ser de un material más resistente, pero bueno, queríamos ponerlas de madera y hemos pensado que iban a pesar mucho, entonces las hemos sustituido por estas y de momento la verdad que estoy encantada y poner un burro. ¿Por qué? Porque ya os contaré, pero mi vida se estaba volviendo un caos y creo que el burro me va a ayudar mucho. Así que que os dejo con mi yo detrás de la cámara enseñándoos todo mi vestidor. Bueno, cookies, por aquí entraríamos a la habitación barra tocador barra vestidor. Aquí, como veis, un espejito y unos cuadritos. Todo esto es la parte de almacenaje y de armario. Aquí he puesto un burrito y esta es la pared donde tengo el tocador. Y bueno, esta habitación la hemos inutilizado, entre comillas, simplemente para esto porque la casa es muy pequeña y no tenemos casi almacenaje. En esta pared decidimos no poner nada y posteriormente pusimos lo que es un espejo porque en un vestidor es necesario un espejo y unos marquitos que hicieran un poco así la forma y la largura del espejo. En el primero tenemos el embalse de tanes. En el segundo, que me estáis viendo por ahí reflejada, soy yo en un atardecer en Mallorca, pero bueno, lo importante es el atardecer. Estos son los lagos de Covadonga y esto es un paisaje típico asturiano que saqué la foto en una ruta en 4x4. Todas las fotos las he hecho yo y las he puesto aquí. Lo que es el armario no solo lo tenemos para ropa, sino que también guardamos almacenaje de casa, pero bueno, ya en menor medida. Como podéis ver, tenemos una excepción de cajitas que cambiamos el fin de semana pasado porque anteriormente teníamos justo esas que tengo ahí y bueno, tenemos repartido el armario de esta forma. Mi chico tiene esta zona que hemos dividido en dos para que se pueda aprovechar todo largo y como veis tiene toda la ropita de colgar. Esa parte de colgar, esta y esta son mías. El pantalonero es de mi chico y los cajones son dos y dos. Yo como llego primero, tengo los dos de arriba y él tiene los dos. En estas cajitas, yo como tengo mucha ropa y mucha cosa, están parte de mis cosas, ¿vale? En este de abajo tenemos reposiciones de todo lo que son temas de higiene, reposiciones de geles, de champús, de crema suavizante, de cuchillas, de, no sé, gel para la barba, cositas así. Aquí es donde tengo mi ropa de deporte, donde tengo las mallas, los sujetadores deportivos, las camisetas, mochilas, tobilleras, todo eso. Justo encima tengo todos mis pantalones, yo los enrollo, los hago enrollados en lugar del pantalonero, porque claro, el pantalonero lo tiene ocupado mi chico, pues yo me agencié una cajita para mis pantalones. Justo encima tengo la ropa de andar por casa, que bueno, como veis está ahí la tapa, que sí, sí, que sí, no. En la siguiente, que es la penúltima, tengo todo lo que es el tema de tops y camisetas, que suelo utilizar menos, que es menos frecuente que los utilice, sobre todo por semana, ya sea porque los utilizo para salir de noche, para los fines de semana o para hacer fotos. Y justo encima esa cajita es de mi chico y tiene todo el tema de bici, deporte y demás. Encima de la ropa de mi chico tengo dos cajitas mías, en la de la derecha hay zapatos de tacón metidos en bolsitas, limpios y metidos en bolsitas, y en la izquierda tengo sombreros y bolsos de mano. Antes los tenía todos aquí, pero bueno, la colección ha ido aumentando desde que me mudé, y es que para la parte de atrás hay bastantes más, no sé si los podréis ver, pero bueno, era un bastante jaleo mezclar los bolsos más grandes con los de mano, y bueno, los tengo todos colocaditos en orden, y después cuatro bonitos, pues delante para que decoren un poco. En estas dos cajitas tengo un poco de popurrí, porque en la derecha tengo todo el tema de trípodes y cosas para grabar, y en la izquierda, pues bueno, papel higiénico y cositas de casa. Y terminando con las cajas, en esas tenemos lo que es el calzado, en la izquierda tiene los zapatos, playeros y demás mi chico, y en la derecha los tengo yo, yo suelo guardarlos en bolsitas individuales, y es muy cómodo así porque no tengo sitio para un zapatero. Como se puede ver, en esta parte de aquí, pues había un espacio, el armario no llega de pared a pared, porque los módulos de Ikea no cuadraban para el largo de la pared, así que mi padre me puso un colgador para que colgase paraguas y cosas así. ¿Para qué lo utilizo yo ahora? Pues lo utilizo para las chaquetas, en este caso tengo todos los abrigos entre tiempo, y bueno, las gabardinas y demás, pues las tengo ahí, ahora mismo tengo como 3 o 4 colgados. Y esto sería la parte de mi ropa colgada en percha, que bueno, también tengo más ropa en casa de mis padres, así que bueno, esto es lo que más utilizo o tengo más en uso. Procuro cada vez que meto una prenda, sacar una y poner Ram Vinted. Lo primero que tengo colgado son unas perchas para el tema de pañuelos, tengo dos, y como veis está súper descolocado, pero bueno, esto es la vida misma. Y después de los pañuelos lo que tengo es sobre todo chaquetas, chaquetas que tengo ahora mismo en uso, algún kimono, alguna camisa larga. Después de las chaquetas tengo los vestidos, y después de los vestidos tengo las faldas, que tengo un montonazo de faldas. He intentado hacer limpieza, pero ha sido imposible daros cuenta que estas perchas son de las que tienen 4, o sea que aquí hay un verdadero millón de faldas, y todo esto son vestidos de aquí. Como veis no entra casi ni un alfiler. En esta parte de aquí tengo lo que es de colgar un poco más cortito, más o menos, sí, hasta aquí tengo chaquetas de punto más cortitas, chaquetas de punto estilo crop top, alguna sudadera, y sobre todo las chaquetas vaqueras. Y bueno, esta camisa no sé qué hace aquí porque realmente debería ir allí. Como veis lo tengo un poco ordenado por colores, pero sin mucho drama, ¿vale? Porque me ayuda por las mañanas a vestirme. Yo la que necesita 3 tazas de café para despertar. Aquí tengo las camisas y las camisetas blancas que más utilizo. Aquí va un poco lo de color, sin orden, ¿vale? Aquí puse amarillo, aquí puse rosa, y aquí puse, bueno, rojo tengo muy poco, rojo, azulito, y pasamos al negro que es lo que más tengo, pero he de decir que la parte blanca ha crecido mucho, mucho, mucho. El cambio más significativo en esta habitación ha sido este burro que no teníamos hasta la semana pasada, y bueno, fue idea de mi chico porque toda esa ropa que veis colgada en percha es ropa que tengo pendiente hacer fotos o hacer vídeos o ambas cosas. ¿Y qué pasaba con esto? Que o estaba en cajas o lo tenía con perchas colgado por aquí, por afuera, y era un caos. Entonces me dijo, cómprate un burro exclusivamente para la ropa de Instagram y de YouTube. Es un burro muy baratito, es de Ikea y cuesta 16 euros, y bueno, como veis tengo un montón de cosas colgadas, o esperando a ser colgadas, que tengo ahí las perchas preparadas, y es que tengo aquí una bolsita con medias, cosas de Macan de Moda, cosas de Ira Cloud, Dress Lily, AliExpress, Fashion Nova, Kiabi, Shiii, más AliExpress. Tengo un montón de cosas que, bueno, cuando me las ponga, cuando me haga las fotos, cuando haga el vídeo, decidiré si entran en el armario o si se van para vintage. En esta parte de aquí tenemos el tocador que está hecho a medida con dos módulos de Ikea, una tablita de madera blanca y un espejo que me ha hecho mi padre. Como veis tengo un deshumidificador porque vivo en una casa que pega contraterreno, y bueno, para quitar un poco la humedad, y lo tengo repartido de esta forma. Aquí está todo el maquillaje y aquí están cosas extras. Abajo, por ejemplo, tengo el secador, la plancha, cositas así. Tengo también papeleo, medicinas, mascarillas, fundas del iPhone, fundas de la tablet, y todas esas cosas. Por encima también hay algo de maquillaje y, bueno, cositas de papelería, mi móvil y un platito encima. Encima de la torre de almacenaje más random, tengo a estos monederos que salieron en Ikea de La Bella y la Bestia. Tengo también la tacita ahí con un clip y con pañuelos, y en la parte de atrás tengo libros. Y bueno, eso es una diademita que la tengo ahí pendiente de hacer unas fotos con ella. Y como podéis ver, tengo libritos de maquillaje, libritos body positive, libritos de marketing, una libreta y cositas así que me gusta tener. Encima de la torre de maquillaje tengo un platito que, bueno, en un principio iba a ser solo para colonias, pero como veis es un poco random porque, bueno, todo lo que nos sobra va para este platito. Tengo, nada, perfumes y colonias, body splash, desodorantes que utilizamos a diario y gel desinfectante. Esto es uno de Aliexpress que me compró mi madre, o sea, el botecito para rellenar y, bueno, lo tengo aquí y, sobre todo, me es muy cómodo para tener el desodorante y la colonia porque me he visto, me perfumo y me voy. A muchas os interesará el contenido de esta cajonera porque es donde tengo el maquillaje y, bueno, no me juzguéis porque está un poco hecho un desastre. Este cajón es un caos absoluto porque, bueno, no me entra en otro sitio y, bueno, aquí lo tengo, son muestras, son reposiciones, un poco de todo. Aquí vemos muestras, aquí tenemos geles y cositas de la piel así como en mini talla y estas son muchas de las cosas, reposiciones y productos nuevos que tengo para probar. Por ejemplo, aquí veis cositas de cejas, máscaras y por aquí tenemos lo que son muestras de perfume. Es un poco caos, tengo que ponerle orden. Aquí está una muestra de MAC, pero, bueno, yo sé más o menos lo que hay en todos los sitios porque aquí hay también cositas de ojos, alguna crema y de momento vamos a cerrar y vamos a dejarlo así. En este cajón tengo todo lo que son brochas y esponjas, lavaditas y secas antes de meter aquí. Lo he ordenado así un poco a mi gusto y necesidad con estos separadores, aunque, bueno, se mueven un poco y no son muy fiables. En este cajón tengo todo lo que es líquido para la cara, bases de maquillaje que no estoy usando, sprays, correctores, estos son los modificadores de tono y de cobertura y aquí tengo prebases y, bueno, y cremita para los labios que me la suelo poner cuando me pongo la prebase para la cara. En el siguiente cajón, pues, bueno, tenemos lo que son polvos para sellar, tanto sueltos como compactos, bronceadores y contornos en polvo. Aquí tengo dos paletas de iluminador que no me entraban en otro sitio. Estas paletas, por ejemplo, tengo la de Hourglass, Too Faced, Benefit, que tienen un poquito de todo. Aquí tengo alguna más. Aquí tengo dos. Esta que, bueno, es en crema y en polvo y los contornos y bronzadores en crema. En el siguiente cajón, pues, tengo lo que son los iluminadoras y los coloretes y, bueno, estoy haciéndome ahora con productos en crema porque he descubierto que me gustan y casi no tengo. He hecho hace poco una limpia, así que, bueno, hay algún cuadradito vacío. Este es uno de los cajones que más le gustará a muchas personas, pero a mí me entrato porque no sé cómo colocarlo. Y es el de las paletas de ojos. Como veis, hay aquí un batiburrillo en el que hay un poco de todo. Tenemos Crash, tenemos Natasha Denona, tenemos Urban Decay, tenemos Huda, más Crash. Aquí, bueno, tenemos Jeffree Star, Too Faced, Urban Decay, las pequeñas de Huda, que están muy bien. Esto es un poco, un pequeño descontrol y, bueno, tengo mezclado alta gama y low cost, pero, bueno, de low cost sí que me he quedado con muy poquitas. También, mira, tengo Colourpop. ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí está Anastasia. Esta que es de iluminadores de Kat Von D, que yo la utilizo para hacer sombras porque, bueno, estos iluminadores no me los pongo en la cara. Y, por ejemplo, esta es de The Color, que es baratita. Hay un poco de todo, como podéis ver. En esta cajón también reina un poco el descontrol, pero, bueno, es un pupurri de cosas. Tengo una paleta de estas imantadas vacía, pestañas postizas, que también tengo más por aquí, prebases, sombritas básicas y sombritas en crema en stick. En la parte de aquí de atrás tengo lo que es tema de caracterización, que tengo muy poquito. En esta zona de aquí tengo pigmentos y estas sombras metálicas de Essence, que son bastante buenas. Y por aquí sombras en crema y en gel, que, bueno, están siendo de reciente adquisición. Y estos dos últimos están dedicados a uñitas y cositas varias, pero están bastante llenos, así que lo vamos a dejar aquí. Encima del tocador, en la parte izquierda, tengo, bueno, cositas que utilizo a diario, estas cremas que quiero probar, cositas de los brackets, aquí tengo pinzas de depilar, unos aceites. Estas son barras de colección de MAC, que me gusta tenerlas así expuestas. En la cajonera, en el primer cajonera, tengo productos para labios que son lápices y todo lo que son labiales que no son fijos. Por ejemplo, tengo MAC, tengo algunos glosses, por aquí está este de Marc Jacob, Urban Decay, NARS, estos son de Shein, esta barra de Fenty, y, a ver si consigo cerrarla. En la parte de abajo tengo todos aquellos que son fijos y que son mate. El Crash Cosmetic, este es de Corazona, estos de MAC, que la verdad que estoy por deshacerme de ellos porque no me gustan nada. Este de Too Faced, que está muy bien, NYX, y cositas de labios, de maquillar los labios en esta parte. En la parte derecha, tengo las brochas que tengo ahora mismo en uso y un par de sprays. Este de Primark, que lo utilizo para humedecer las esponjas, sobre todo las chiquititas, cuando solo maquillo la ojera. Y este de Mario Badescu, que me viene muy bien para hidratar la piel. Antes de maquillarme. Y en la cajonera tengo aquí las bases de maquillaje, que estoy utilizando más a menudo, y los polvos para quitar el exceso de grasita de la cara. En esta parte, la parte de abajo, tengo eyeliners en gel, tengo lápices de ojos, tengo eyeliners líquidos, y alguna máscara de pestaña. Y aquí tengo lo que son para sacar punta los lápices, cositas de cejas y las máscaras de pestañas que no me entran en la parte de abajo. Y por último, os voy a explicar lo que son estas cajas que veis aquí, tanto en lo que es el burro como debajo del tocador. Y es que las cajas que tengo ahí, las tenía anteriormente en esa zona. Las hemos cambiado porque estas son mucho más resistentes. Estas son de cartón y se nos rompían bastante. Y las que han sobrevivido, lo que tienen es ropa de vintage. Bien ropa que ya tengo a la venta, algún libro y alguna cosa que tengo también a la venta, o ropa que tengo medida y que, por ejemplo, todavía no he subido. Y en esta cajita de aquí, está así como de corcho, lo que tengo son las bolsas de embalar, y la cinta métrica y cositas así necesarias también para vintage. Y bueno, cookies, esta sería mi habitación, digo mi habitación porque paso mucho tiempo aquí, y ya me diréis qué os parece. Y bueno, cookies, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Es un vídeo especial, es un vídeo distinto, es un vídeo que, bueno, puede que no a todo el mundo os guste, pero cuando hice el sorteo de los mil seguidores, me dijisteis que queríais ver el cuarto donde tengo la ropa, que siempre digo que tengo mucha ropa, que queríais ver el maquillaje y tal. No me he parado mucho, si queréis ver algo en específico, dejármelo en la cajita de comentarios, porque así ya puedo ir orientándome, aunque yo soy un poco desastre, y ya veis que las cosas os las he enseñado como las tengo un día cualquiera. O sea, que tú llegas hoy a mi casa y tengo el cuarto así. Así que dejadme en comentarios si queréis ver algo en particular que yo os enseñe, y que abra la caja o abra el cajón y os enseñe como lo tengo. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dame un like, porque sabré que te ha gustado el vídeo. Y si no me conocías, si has llegado aquí por casualidad o por curiosidad, yo soy Eva González y puedes darle al botón de suscribir y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Y por último, si te ha gustado mucho, 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 mucho este vídeo, por favor, compártelo en tus redes sociales. Y hasta aquí, cookies, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Un besito y a ser felices. Adiós. 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 Adiós.